estamos en el cielo del séptimo le quedan dos oportunidades a los toros ahora si lo pasó para ti si ahora estaba más más claro que ahorita creo definitivamente todo lo pasó ahora si un es un cordero fallo para la fuerza del primero en otro rol en el tercer momento doble en el quinto de noto en carrera dos y una cuenta pareja el ponte de vuelto con las y todos es rai ya no le van a tendrán al suelo que mi parte por cierto no se ha recuperado está avanzando bien soy encantado el tercero conchado el cordero hay una a los cuatro batedores que ha enfrentado fortino de los santos cuando viene el ron y paulino por el medio de la frota va de hit al bravo central sencillo de paulino sus segundos y del partido y coca-cola disfruta la brota con coca-cola siente el sabor sigue la máquina de fabricar heads de ron y paulino a todo dar ese buen contacto bastante recortado y swing corto pero bastante sólido no necesariamente levantando la pelota aunque este año comenzó al revés estaban levantando al inicio de hecho así llegaron temprano sus dos cuadraculares conectando aquí ya lo ven de pasar a las cifras dobles otra vez segundo partido consecutivo ocho bits en los últimos tres juegos para todos sencillos para dani richard ante salita bateador presidente de 3-1 richard hit al rifle que remolcó carrera fly a left en el cuarto ponche en el quinto dos 73 su promedio agustino de los santos trabajando por los toros seguidos la cuenta para dani richard sigue desandovalcando el golpen de los toros probable que sea el próximo avanzador en el octavo ha levantado un derecho también a calentar y hay un corredor emergente por doni paulino realizará alvarez si quiere ser alvarez corriendo en la inicial 0 y 2 la cuenta para dani richard pasó el bate engañado con el pizarro pieta ponchado también richard hay dos a los últimos dos turnos se ha ponchado y es el tercero que consigue el fautino de los santos en el juego dos a los corredores primeras cuando viene ahora alvarez de patrick kimbleham y el albinero izquierdo el presidente lleva de 2 1 333 su promedio conchado el primero vital central final en el cuarto y anotó transferencia en el kit continuó en su segunda entrada de labor partido que inició por los toros de la vila nueva trasera 3 la versión 3 2 3 4 5 3 4 4 5 esa oportunidad en serio en ese momento era un lanzador de grandes ligas esa bola super rápida esta la repetición a la sirena tarde estaba el suite de esquinas pudo hacer contacto para mantenerse con vida cero o las 12 try dos out try tirando al tercero engañado con el rompiente y apuchado para terminar la entrada se va al séptimo sin carreras a pisar a un piscin se meto de vuelo en siete componentes recogido